Saludos mundo, somos Anonymous. Ahora ofrecen 500 dólares, para encontrar errores en su página. Claro está que nada de esto es real. Esto solo lo hacen para hacer creer al mundo que ellos tienen el dominio y nada de lo que se les haga podrá contra ellos. Como ya hemos dicho, estamos cansados de que se robe la información de las personas y se las vendan a hombres poderosos como si fueran trozos de papel. Este régimen ha llegado a su fin. Facebook va a dejar de existir. El día 5 de noviembre la operación Facebook se llevará a cabo con total éxito y nada podrá impedirlo. Somos Anonymous, somos Legión, no perdonamos, no olvidamos, espérenos.